Todo lo primero, la luz y todo. Yo sigo respirando. Respira todo, que no se te olvide. Yo salí de aquí, tío, madre mía. Y chuta. Y tú no me gustan en esto, ¿no? Y luego me vengo aquí, ¿no? Ajá. Lo que vamos a hacer entonces es que este es un plano, ¿no? Yo estoy ahí con algo y este es un plano. Ah, ¿no? ¿Qué guay? No, yo estoy ahí, yo estoy allí, tú lo coges, te lo pones, lo vengo contigo y luego me llevo huella. Vale, entonces entro en plano. Bueno, yo voy a estar allí con mi cojo, con la máquina, aquí. Vale, entonces tú lo coges. Después de comer, tienes dos de mano en un chico, te las pones. Él no va a poder colocar tu ropa, una mano en un chico. Ah, claro, con una mano. Grabarla, ¿por qué miras? Vale, vale. ¿Tiene una cosa de cual? Eh, no voy a estar con un litro, un chiquito o algo así. ¿Puedo comer que está en un chico? Sí. ¿Le damos un chupito? ¿Sí? No, lo hacemos así mejor. ¿No? Sí. ¿No hay que imaginar para que le ayudas a colocar su ropa en el arco? Yo, yo... No, lo colocas rápido y ya está. Yo salgo de aquí. Un segundo. Vale. Bueno, desde ahí, yo me meto directamente después de comer, que ahora es mejor que se pasa un chiquito. Pero aquí los chiquitos no son de licor, que yo tomo amor la boca, sino que son de oxígeno, de café con la nariz. Me lo coloco. ¿Ya estás en el micro? ¿Te lo colocas? Dentro del micro me lo coloco y ya. Hola. Buen día. Ya para no saber. No, directamente lo hago. ¿Mierda? Vale, vale. Vale.